El sol se acuesta y la luna se levanta Junto a recuerdos que revivo en canciones Y aunque en ocasiones me confunda entre tantas Por conveniencia propia no se canta Esto es la calle enfermedad Sin cura la suerte a nadie Le asegura que su vestimenta es puente tanto winner Y hoy te quedé con la corte en la cintura Esto es la calle enfermedad Sin cura la suerte a nadie Le asegura que su vestimenta es puente tanto winner Y hoy te quedé con la corte en la cintura Porque eso es danger El que está a tu lado se cansó de guerrear Por ti te tiene ubicado Eso suena como un angel El mismo de al lado que en montantes a casa Le está virado y terminando es tu casa Eso es danger El que está a tu lado se cansó de guerrear Por ti te tiene ubicado Eso suena como un angel El que se la bebe pendiente al sello de nieve Cuidado que cuando venda no se eleve No es la corte el piloto Y en la calle andan todas fuera de foco Te la dejo pegado al cristal como el difunto bro con la cuarenta grita Y el diablo los visita donde jale del gatillo Hasta los muertos resucitan tranquilo En el piso bailan break y los casquillos te lo dije Ya los lobos no soplan ladrillos Escribimos tu nombre encima el cuaderno Y nos vemos mamabicho allá abajo en el infierno Danger El que está a tu lado se cansó de guerrear Por ti te tiene ubicado Eso suena como un angel El mismo de al lado que en montantes a casa Le está virado y terminaste tu casa Eso es danger El que está a tu lado se cansó de guerrear Por ti te tiene ubicado Eso suena como un angel El que se la bebe pendiente al sello de nieve Cuidao que cuando venda no se eleve Animal de rama seca Buscándole el martillo a la clopeta Se quedaron pa'l tiempo de la pereta Y los tatuajes de tribal Tú eres lo nuevo Maleante solar con los cortos del Jordan Y camisa de robo postal Trabajamos en diferencia de porción Tu cocina es en cucharre y light Y nosotros en oye presión Es un problema cada vez que Caponi saca otro tema Gente buena salen pa' la calle Y con el demonio dentro de las venas Los problemas los amarran Y no viven lo que narran Cuando escriben Quinta de un hilo de guitarra A ninguno ya me sale una barra Para muchos Mi letra fue un bautizo Y pa' otros Un suicidio de un noveno piso Somos pana Hasta el día en que te toque la ventana Te lo dije huele bicho No sé bregar con la fama El favorito te tiene la vida Hecha de cuadrito Y como dice el mago Bájale Blanquito Dime si esto te suena conocido Danger Mal que está a tu lado Se canso es guerrial por ti Acuerda todo lo que guerría y me doy por ti Danger Al mismo de al lado Que se viro yo y está pa' ti No, pero yo nunca hice nada, ¿verdad? Danger Mal que está a tu lado Se canso es guerrial por ti Ahora vamos a demostrar Si no te gusta Donde me veas Ven conmigo Este es el momento que todo el mundo espera Cada vez que yo hago un tema El outro Donde siempre aclara un par de cosas Se repite la historia No speak in English Tu papá Oíde Tu papá Y tú lo sabes ¿Sabes por qué? Porque siete temas corridos copiados No puede ser casualidad Luigi Tráeme la llave del rino Vamos a correr el rino Luigi Si el rino El chino El rino El chino Nada, loco Espera Oye Tíralo un dien Este Luigi Porfa Y pregúntale Cómo es que él hace Para comprar followers Yo no sé a dónde Comprar tantos followers Yo creo que él aprendió Desde que soltó la cuenta de Pistoco Y yo no te voy a tirar Porque yo no voy a ser culpa De tu Parkinson Yo no te voy a tirar Papi Yo no tengo nada que ver con esto No es mí No es mí No es mí No es mí Es Freezer No es Freezer Es Freezer Freezer Jajajaja Jajajaja Majo Dile al Sacapico Que siempre estoy Con Osama dentro del mapa Que me avise Jajajaja Jajajaja Tío, porque él es He-Man Porque él es así El hombre es fuerte Jajajaja 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 Oye Que no se me olvide Un saludo A los de la FAL company ¿Te acuerdas? Jajajaja Jajajaja ¿Te acuerdas los de la FAL? Te mandan saludos a ti también Dicen que están locos Que están locos de verte Jajajaja Un saludo a los lobos Un saludo a Oreja Un saludo a Andrés Un saludo a Bazooka Un saludo a Correa Jajajaja Oye Y yo que te lo había dicho Pero El tiempo me dio la razón Un saludo a Chino Un saludo A Bárbara Un saludo a Ángel Que sabe que donde tú vives Él es el que manda Un saludo a los 16 que te escriben Un saludo A Arturo Al Mago Jajajaja Que sabe que tenemos la promesa con Pacho Y le vamos a dar hasta que el corazón se rompa Y como a ti te gusta frontear Conchi me mando a decirte Que tienes que dejarte llevar Adentro Y afuera Jajajaja Cami Music Centeno Grafic Rome la mano negra Róstal Dímelo Jumal No te dejes negro Jajajaja 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 Gracias.